Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega de el programa de conversación política de Alparaíso, Mate al Rey. Me acompaña en la dirección y edición de este programa una figura salida de la historia de las telecomunicaciones, de la televisión. En la entrega anterior revisamos una de las pildoritas en las cuales ha participado él, que es el programa Cuculina Show, un director del Festival de Viña en varias oportunidades, Sabor Latino, una serie de programas que marcaron lo más oscuro de la televisión chilena durante el periodo de la dictadura y que ahora, como corresponde, se nos presenta como un perfecto demócrata. El hombre de la voz templada, el hombre de la voz de Barros Alto, el gran y inexplicable, Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí me ves feliz y dispuesto a escribir una hoja más en la gloriosa historia de los podcasts de conversación política Mate al Rey. Tenemos buenos invitados hoy día, licenciado. Esta cosa pinta muy bien. Bueno, tenemos además un cuadro bastante intenso en lo político, de la manera como se ha venido marcando en la medida en que nos aproximamos a la celebración de las elecciones acá en Chile. Una campaña de terror muy marcada, muy encendida, como no se veía hace varias décadas en realidad. Estamos para conversar sobre estos temas en primer lugar con un amigo de este programa, director del prestigioso medio electrónico Huerquén Rojo. Era un hombre de la comuna de Recoleta, Oriundo de Cunco. Oriundo de Meli Peuco, y como ustedes ya escucharon su voz, el gran Cerso Calcullán. ¿Cómo estás, Cerso? Hola, bien. Gracias por la invitación, compañero. Muy bien. Seguramente, probablemente del mismo campo semántico, nos acompaña alguien que ha estado en muchas oportunidades en este programa, que ha sido ya habitual, hace poco estuvo con nosotros, hace dos semanas. Él es vocero del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, Alibor Quesel, su expreso político. Marco Riquelme, ¿cómo estás, Marco? Muchas gracias por invitarme una vez más al programa y estar con los panelistas que, además del conductor y del director, don Sergio Rizel. Bien. Y esto es Agua, televidentes. Y desde el otro lado de los Andes, pero muy cerca de nuestros corazones, y la verdad bastante cerca geográficamente, porque esa provincia debería y fue una provincia chilena, desde la ciudad de Mendoza, el director del medio electrónico Laburantes, Daniel Logoteque. Al cual. Saludos a todos los compañeros. En Mendoza fue, tiene mucho, además, tiene muchos chilenos acá. En Mendoza hay una población chilena muy, tiene barrios enteros, chilenos. Hay una cultura que se ha ido mezclando. Por ejemplo, los porteños, cuando vienen, los porteños de Buenos Aires, cuando vienen a Mendoza nos dicen que nosotros hablamos como chilenos, que tenemos el acento chileno. Yo no tengo ese acento tradicional del mendocino, pero, porque tampoco soy de acá. Hace unos años nomás que tengo acá. Pero los porteños nos tratan de chilenos. Y cuando hay un partido de fútbol, para molestar a la hinchada local, los equipos porteños de Buenos Aires nos cantan chilenos, como si fuera un insulto. Este es el tomba, Daniel. ¿Cómo? Y hoy jugamos bien, pero perdimos mal. Lamentablemente estoy un poco apenado, pero bueno. Entonces se ha metido harto la cultura chilena. Eso de jugar bien. La derrota es un patrimonio. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Es nuestro problema. Eso es una frase, además, de uno de nuestros panelistas de acá, que lo ha utilizado más de una oportunidad. Quisiera abrir la discusión de esta semana. Evidentemente el tema viene dado por la agenda de una manera dramática. Durante esta semana, el día martes, en la Araucanía, un piquete de infantes de marina, ejecutó al comunero mapuche de 23 años, Jordán Lempi, y dio gravemente a Iván Forma, de 44 años, y en un ejercicio simultáneo, una patrulla del ejército valió a una caravana de mapuches que se manifestaba en sus vehículos, hiriendo a varios de ellos, al menos a cuatro, según han trascendido la información. Este atentado al pueblo mapuche ha ido acompañado de una prodigiosa campaña de terror, y está amparada en noticias falsas y en una serie de cuestiones que, bueno, los trataremos en detalle más en la discusión, pero yo quería plantear fundamentalmente de que estos actos, que son actos de lesa humanidad, que son consecuencia directa de la política criminal del gobierno respecto del pueblo nación mapuche, cuando en parte, groseramente, la campaña y la agenda electoral del gobierno viene derrotado en su carta presidencial originaria, que era la de Sebastián Sichel, o Sebastián Iglesias, ha vuelto a lo que fueron sus antiguos tonos políticos inclinándose por la candidatura de Castro. Esto genera un problema electoral de mayor magnitud, porque, en primer lugar, se trata de ambas candidaturas sin ninguna posibilidad de imponerse el 21 de noviembre, pero al mismo tiempo fracturan la capacidad de captar votos por parte de los referentes parlamentarios, tanto del Frente Social Cristiano, que es donde está el Partido Republicano de José Antonio Castro, como de Chile Podemos, Chile Podemos Más, o algo así que no, que es el nombre del pacto electoral del gobierno para estas elecciones. Esto no cabe duda de que, con independencia de cuál haya sido el origen de estas cuestiones, el gobierno ha utilizado esto para arrinconar a la oposición en orden a que se expresen condenando la violencia, pero, indudablemente, esto también ha tenido como resultado que estos hechos luctuosos y de una gravedad inusitada no han merecido el reproche enérgico de las candidaturas que en este momento están empeñadas en las elecciones presidenciales, particularmente las de las de Proboste y la de Boric, que son las que tienen mayor opción de imponerse electoralmente. Esto pone, como lo dijimos nosotros en una nota que hicimos con motivo de esto, pone, subraya que si bien es cierto el gobierno de Piñera, es un gobierno criminal, no es menos cierto que este crimen ha podido cometerse por el aislamiento al que ha sido sometido por todas las fuerzas políticas del régimen, las del acuerdo por la paz, el aislamiento del movimiento del pueblo nación mapuche, la criminalización de sus acciones de movilización y en general la orientación de aplastarla físicamente. Muy probablemente los grupos más radicales que están detrás de Kast expresan y liberan sus pulsiones represivas y fascistas cuando profieren amenazas y festejan la muerte de mapuches, como ocurre de manera abundante en los medios de comunicación. Esto es algo que exige por parte de las organizaciones de trabajadores, por parte de las organizaciones que nos reclamamos revolucionarios, el apoyo y la solidaridad incondicional con el pueblo nación mapuche, la reivindicación de sus acciones de lucha, particularmente aquellos destacamentos que están desde hace ya bastantes años, como es la coordinadora de Aukomayeko, ocupando un lugar de privilegio y de vanguardia en un movimiento mapuche que al menos en lo que va avanzado de este mes de ocupación militar de estado de excepción constitucional o de un estado de excepción absolutamente ilegal, ha propiciado nuevas ocupaciones de tierras y nuevas acciones de protesta que han tenido una intensidad especialmente sincrónica a este proceso. Eso me parece que es como uno de los puntos con los cuales yo quiero partir y por supuesto por ser un invitado y que no ha estado frecuentemente con nosotros, además tiene un conocimiento especial con el propio movimiento, invito a Celso Calfullán para que dé su opinión sobre esta cuestión. Bueno, mira, yo creo que no queda más que decir que el repudio debería ser generalizado en contra de la ocupación militar del territorio mapuche, yo creo que eso no tiene más que el ánimo de tratar de ganar algún rédito político que realmente no sé si se le va a poder entregar a la derecha en general. Yo creo que nuevamente lo que estamos viendo es que se trata de endosar a los mapuches la violencia cuando por lo menos en territorio mapuche los únicos que han sufrido la violencia por parte del Estado chileno han sido precisamente los mapuches desde la mal llamada pacificación de la Araucanía en adelante. Por lo tanto yo creo que endosar la violencia a los mapuches es una falta totalmente a la verdad. Es una completa falta a la verdad. Por otro lado si uno mira el discurso ha ido cambiando rápidamente en los medios de comunicación oficiales de los medios de comunicación que son defensores de este actual sistema de injusticia porque hoy día ya están hablando de ¿cómo se llama? de probables enfrentamientos ya no no es como al principio que decían que habían quedado heridos ¿cierto? y había sido muerto un comunero mapuche en enfrentamientos con la Armada ¿cierto? y los Pacos básicamente hoy día ya se está hablando de los medios de comunicación oficialistas de que probable enfrentamiento porque no está claro y todas las versiones que ya han salido por parte de las comunidades apuntan que nunca hubo un enfrentamiento o sea que fue simplemente ejecución una ejecución digamos de uno de los peñes y el intento de ejecución de otros más entonces yo creo que que solo cabe repudiar precisamente todos estos montajes los que ya tienen acostumbrados bueno hay muchos en el caso del asesinato de Cachillanca hubo un montaje el más repudiable y más grave de todo obviamente en la operación huracán que todos conocemos por lo tanto yo creo que hay que también digamos condenar todo este tema de los montajes de la represión y los asesinatos que estamos viendo permanentemente en contra del pueblo mapuche y hay que decir también que esto fundamentalmente está promovido por una derecha totalmente criminal y asesina o sea en este país desde siempre ha sido así y no solo contra los mapuches porque si tú ves un poco la historia de este país hay más de 23 masacres en Chile o 23 masacres en Chile que han sido acreditadas por el historial Gabriel Salazar y por otros ya en donde han sido masacrados miles de trabajadores chilenos por parte de este valeroso ejército chileno que se enfrenta precisamente a trabajadores completamente desarmados para asesinarlo entonces yo creo que eso es parte de esto digamos yo creo que por eso no queda más que condenar toda esta ocupación militar y exigir con mucha energía con mucha fuerza que deben salir todos los pacos y todos los milicos digamos de el Walmart que no pueden estar ahí que no pueden estar ahí porque simplemente están ahí para ir a asesinar digamos comuneros comuneros mapuches por lo tanto ir a los temas de fondo o sea por qué se crea por qué se crea toda esta situación ¿no? y esto tiene que ver básicamente porque hasta ahora a pesar de todas las promesas que se hicieron desde el fin de la dictadura hasta ahora de la devolución de las tierras robadas de los mapuches nunca se ha cumplido o sea ninguna de esas promesas o acuerdos que hubo con Elwin con la con la antigua concertación nunca se cumplieron y por lo tanto tenemos que plantear digamos que eso es básicamente así entonces yo creo que que lo otro que queda que queda claro y no sé cuánto tiempo llevo pero yo creo que que yo creo que queda claro con esto es el rol que juegan las fuerzas armadas porque siempre se dice que las fuerzas armadas están ahí para defender los intereses yo voy a decir de todos los habitantes de este país no solo de los chilenos ¿cierto? sino también de los mapuches y algo que no puede estar más lejos de la realidad porque siempre los que los soldados han sido utilizados para masacrar a los trabajadores chilenos a los mapuches etcétera entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso y que están ahí para defender precisamente los intereses de los colonos extranjeros que han sido parte de los que han realizado el robo y el despojo del territorio mapuche y también hoy día de las grandes forestales que se impusieron bajo la dictadura y que también se impusieron bajo el asesinato de cientos de dirigentes campesinos mapuches que fueron parte de la reforma agraria que se llevó a cabo bajo el gobierno de la unidad popular entonces todo esto está todo muy relacionado y que tiene que ver con la situación que estamos viendo hoy día yo lo voy a dejar hasta aquí en la próxima intervención puedo hablar otro poco perfecto un hombre que está obligado también a las acciones de solidaridad con el pueblo mapuche como Marco Riquelme como ha vivido esta última semana en particular ¿le sorprende esto de ocurrir? la verdad es que no me sorprende yo creo que lo que ocurre en el territorio mapuche es parte de un plan que está conseguido hace muchos años y que cada cierto tiempo tiene características un poco más rimbombantes situaciones graves y dramáticas también que ocurren pero que en definitiva forma parte del plan porque uno pudiese hablar de la dictadura pero resulta de que durante los gobiernos de los 30 años estos gobiernos de la concertación ¿no es cierto? es impresionante la represión hacia el pueblo y represión de distinto tipo pero o sea durante estos 30 años Agustina Buenupe Mauricio Buenupe Pavián Jorge Antonio Sari Marihuan Alex Lemún Nelson Quichillao Buenante Matías Catrileo Catriyanka forma parte de lo que de lo que ha sido o sea no hay Johnny Cariqueo entonces forma parte de Marchand también Marchand claro entonces forma parte de un plan que nosotros no no hemos es más atacamos más el tema de los efectos que causa esta que la profundidad que tiene el tema porque mientras exista en realidad si en el desierto de Atacama no hubiera minería y y los mapuches vivieran ahí nadie lo iría a molestar el problema el problema es que en el territorio en el Gualmapu existe una cantidad enorme de recursos naturales que se lo han apropiado y que se lo iban apropiando durante mucho tiempo y lo otro es que yo diría así porque a Carla tú miro a Risenberg y estoy mirando el contador ese que está pasando entonces me pasa el tiempo más entonces diría que de todas maneras como en el fondo nuestro en el fondo nuestro rechazamos todo esto pero dentro de la institucionalidad que tiene ¿no? e e incluso ante ante la resistencia del pueblo ante la autodefensa del pueblo mapuche o de los demás pueblos lo primero que se nos viene a la mente entre comillas lo digo estoy lo primero que se nos viene a la mente que es un montaje o sea no es el caso no estoy hablando del caso ahora reciente porque hay videos donde los milicos disparan los muestran disparando a la gente que está en los vehículos no es eso pero ante no sé ante el grupo Inca no me recuerdo en este momento como se llama que aparece con una cantidad de hombres armados con escopetas fusiles y alguna subamestradera entonces uno tiende a decir que eso es un montaje es probable que pueda ser yo no lo creo yo creo que efectivamente son mapuches que que están puestos para la defensa de su territorio de sus espacios y por lo tanto Marco tú te refieres a ese video de una organización que tiene un nombre negro una cosa así ¿no? sí exactamente y y yo creo que o sea ¿por qué no podría ser factible en primer lugar? ¿no? ¿por qué no podría ser factible que este grupo que se llama Weichan Aukamapu tenga su su expresión de la armada que le permitan la defensa o sea es factible ¿por qué no? es posible no nos olvidemos que cuando aquí hubo el intento de tiranicidio inmediatamente sectores sobre todo estos sectores medio amarillentos medio empezaron a tiro que como eran la cuesta chupaya acuérdense que decían ¿a dónde fue el atentado? la cuesta creerlo la cuesta creerlo y porque hay hay interés y con esto termino director hay intereses detrás de esto de la intención de que el pueblo está siendo masacrado y que el pueblo no se levanta y que hay que recurrir y que hay que tener piedad que hay que tener o sea en el fondo se trata de desproveer la resistencia a la lucha de un pueblo de los contenidos de rebeldía que han acumulado durante años y años de historia y se trata de desproveerlo además de la dignidad que tiene un pueblo para resistir durante todo este tiempo es indudable que pueda haber algún montaje es indudable de que alguna acción nada más pueda hacerla otro pero en el fondo en el fondo lo que queremos es justificar incluso la cobardía de algunos que no han sido capaces de enfrentar el sistema que tenemos me quedaría hasta ahí porque empiezan a mirar con el ojo ya no está el caballo no está el unicornio pero está el tiempo que hablé me lo enrostro el programa anterior habíamos tratado con Daniel precisamente ese tema él se refirió a la presencia del pueblo Nación Mapuche también en Argentina que si bien es cierto no tiene la relevancia política que tiene el pueblo Mapuche en Chile si es cierto que como constabas tú realizan acciones de sabotaje por ejemplo respecto de las explotaciones petroleras y existen de hecho hay mártires también de este movimiento que son bastante recientes de manera que es un movimiento que está igualmente vivo ¿cómo lo ves desde ya Daniel? Sí en realidad las mayores trabas o o o atentados llamémosle contra las instalaciones petroleras fueron realizadas por por los propios trabajadores petroleros contra las compañías este internacionales que operan en toda la zona de Vaca Muerta que es una zona que es Neuquén que es al sur de Mendoza y una parte de Mucu claro exactamente y el limítrofe con con Chile por supuesto pero también ha habido bloqueos de las rutas por parte de grupos mapuches que no están organizados como están organizados en Chile eso acá son poblaciones menores ha habido acá históricamente ha habido campañas terribles de exterminio de los ejércitos este fundadores digamos de de la República Argentina y bueno y eso hace ha hecho que no bueno que no sea tanta tampoco la población mapuche de este lado de todas formas hubo un caso muy sonado que fue el de Santiago Maldonado que no era mapuche pero que bueno que terminó muerto en una acción que nunca se se vio claramente o nunca la pusieron blanco sobre negro como había sido pero fue en una acción de represión de la de la de la de la serían los la gendarmería lo que serían los carabineros chilenos hoy en día la gendarmería es un ejército de ocupación militar trazado de un grupo como si fuera un grupo no militar fue militarizado fue desmantelado de ejército y militarizar a la gendarmería o sea la gendarmería es una fuerza mucho más poderosa que el ejército el ejército mismo pero yo quería arrancar este con respecto a esto con algo que terminó Marco en el sentido de 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 denunciar o también este hacer poner de manifiesto la complicidad de los sectores que se reclaman de de la izquierda chilena y argentina también por supuesto que no han salido a repudiar estos ataques ni han llamado a movilizarse ni han hecho nada y en el marco de la convención constitucional y las próximas elecciones han tenido una actitud digamos de encuadrarse dentro del régimen el tema de lo institucional hoy en día es el objetivo central que tiene el ejército y el estado el estado en conjunto no solamente el ejército perdón el gobierno de piñera sino el estado en su conjunto piñera como representante de los intereses generales del estado eso se va a ver en el proceso electoral y se está viendo en el desarrollo de la convención constitucional que no se pronuncia frente a estas cuestiones desde nuestro punto de vista la represión al pueblo mapuche está vinculada a la represión de todo el pueblo chileno es decir también está vinculada a cómo resuelve el ejército o las fuerzas especiales su enfrentamiento con las primeras líneas que podríamos decir que tuvieron una victoria relativa digamos en cuanto al desarrollo o al desenlace del conflicto lo que pasa es que el conflicto no está cerrado porque no se ha logrado nada de lo que se planteaba entonces está pendiente están las fuerzas en tensión y se puede llegar a abrir ahora nosotros no somos magos no sabemos cuándo se van a llegar a abrir lo que sí decíamos antes es del rol que se están jugando las fuerzas políticas progresistas de izquierda no se olviden en la Argentina por ejemplo las peores masacres fueron producidas en gobiernos constitucionales porque fue Perón el gobierno de Perón el que inicia la represión en el año 73 contra el activismo obrero y revolucionario y lo continúan los militares que lo sacan a los peronistas y dicen no la represión la vamos a hacer nosotros y siguen así tanto es así que buena parte de las patotas sindicales peronistas empiezan a servir junto a los militares para la tortura para el secuestro y todo lo demás bueno hasta acá llegamos yo quisiera hacer una observación precisamente respecto de un tema que trataba en realidad trataron Celso Amarco Daniel que es este tema un tanto moral que es de la justificación es algo que le gusta mucho a la burguesía a los demócratas a los liberales la justificación de las acciones de violencia es algo que también está siempre con la nariz arriscada respecto de cualquier acción de movilización de los explotados y yo quisiera poner el énfasis en una cuestión también que está presente en el proceso constitucional actual y es la perspectiva de resolver el problema del pueblo nación mapuche desde un punto de vista puramente normativo y trató de decir con esto desde el punto de vista del reconocimiento de la nacionalidad desde el punto de vista del reconocimiento de su cultura de la utilización de su idioma muchas cuestiones que ya están operativas en muchos servicios públicos lo verán digamos están los letreros de manera bilingüe y esto es en general el plan que se encuentra detrás de lo que hizo la concertación estoy hablando desde la década de los 2000 particularmente del gobierno de Ricardo Lagos que es algo que observamos también en el programa de Boric por cierto también el de Proboste no el de CAST porque el de CAST es el programa de Pinochet para el pueblo mapuche pero eso es una cosa que yo creo que es bien importante porque el centro de la reivindicación mapuche es ha sido y será la cuestión de la tierra el problema de la propiedad de la tierra la reivindicación de los mapuches no es una reivindicación cultural abstracta media esotérica algunos dicen que el mapuche no se da cuenta dónde empieza su cuerpo dónde empieza la tierra una buena imagen que probablemente da cuenta de las particularidades de la literatura mapuche pero por cierto que los mapuches son seres humanos igual que los que estamos participando de esta conversación y de todos aquellos que viven en esa zona y tienen una noción política muy concreta respecto a cuáles son sus reivindicaciones y la cuestión fundamental es la tierra le da la suerte que mientras el problema de la expropiación del gran capital ligado a los forestales que es algo sobre lo cual la coordinadora de la Ucomayico ha golpeado intensamente ellos se refieren a el papel que han jugado las fuerzas armadas en la protección de los intereses del gran capital y lo han dicho con sus nombres la forestal Mininco la papelera el grupo mate Luxich etcétera que son dueños no de 100 200 sino que centenares de miles de hectáreas regiones completas que están en poder de empresas que se dedican a la explotación forestal en sus modalidades de papel de celulobos etcétera y que al margen del efecto que tiene ambiental lo más importante es que esto es algo que se ha hecho sobre la base de la expropiación del pueblo mapuche entonces colocado frente a esa disyuntiva es precisamente que el pueblo mapuche toma acciones militares y yo creo y creo que corresponde más allá es un video lo hicieron a mi el video en particular me pareció medio raro pero da lo mismo da lo mismo lo que es indudable es que la coordinadora Arauco Mayeco reivindica acciones militares acciones de resistencia acciones de sabotaje y esas acciones no tienen nada que ver con el foguismo sino que muy por el contrario están íntimamente ligadas a la lucha y el proceso de organización del pueblo mapuche yo quiero recordar las exequias de Marchant que fue hace algunos meses que se tradujeron en la ocupación también por parte de las unidades militares de la CAM del lugar donde se donde se le veló esa imagen es muy poderosa y eso no es un montaje y eso se lo decimos a los señores demócratas que ven como lo hemos comentado tantas veces acá a los luchadores siempre como palomas palomas tontas palomas débiles palomas que requieren el amparo de los abogados de los tribunales de los tratados internacionales nada van a poder obtener ni de las instituciones ni de los tratados internacionales solo desde el punto de vista de las acciones de lucha que puedan llevar adelante y eso es algo que está totalmente encadenado a la lucha que en general está desenvolviendo el pueblo el pueblo chileno ¿no? es un pueblo distinto del pueblo mapuche que eso es un asunto que yo creo que ha quedado claro al menos en Chile desde el año 98 uno de los aportes de Wilcamán y del Consejo de Todas las Tierras que muy bien me apuntó Celso en una oportunidad que yo le atribuí la bandera que tiene en la parte de atrás en estos momentos Celso como que era la bandera de la CAM y no esa es la bandera del Consejo de Todas las Tierras la de la CAM es una bandera azul que tiene un lucero en el centro y que corresponde digamos a otra a otra fracción de este movimiento que es un movimiento de características nacionales pero que en la actualidad está realizando acciones de resistencia y dichas acciones de resistencia deben ser reivindicadas eso a mí me parece especialmente importante ¿Cómo ha sido el video Celso y una pequeña interpretación respecto a lo que ha sido esta primera vuelta sobre el tema Celso? ¿Estás con el micrófono? En silencio Ahora sin cámara Celso está haciendo un acto de prestigitación apagó el micrófono nuevamente la cámara sigue apagada esto es un hecho inodito ¿Ah? Inodito ¿Nunca había ocurrido en la televisión chilena una cosa así? Que alguien desapareca Ahora Celso Algo apreté la tecnología no es lo mismo Oli que no se veía ocurrido La tecnología no es lo mismo Yo creo que mira yo creo que siempre hay que estar atento a estas cosas yo no digo que con respecto al tema del video y el asesinato de un comunero mapuche y el intento de asesinato de otros comuneros mapuche el tema es la relación que tratan de hacer en los medios de comunicación desde un principio ¿No? Que tratan de hacer aparecer la relación de que el video como se tiene que ver directamente con un enfrentamiento con los milicos y eso lleva al asesinato de un comunero mapuche que otros estén heridos gravemente etcétera y eso no tiene ninguna relación pero igual yo creo que hay que estar siempre atento a estas cosas porque siempre son algunas cosas no son lo que parecen y tampoco hay que pecar de ingenuos con eso yo creo que en una de las últimas en una de las últimas declaraciones que una de las últimas declaraciones que hizo Héctor Jaitul él plantea esto dice que hay grupos mapuches que están al servicio de las forestales o sea igual no podemos perder de vista eso como hay mapuches digamos que son parte del áudico o sea de repente se trata de hacer aparecer como que todos los mapuches son exactamente lo mismo con las genitales no porque no es así entonces o sea hay hay videos donde algunos mapuches que aparecían con el gobierno con este gobierno digamos han sido repudiados por manifestaciones o sea eso es real entonces yo creo que el tema el tema tiene que ver o sea si yo me tengo que identificar con algún sector en la lucha en esta lucha que voy a estar dando yo me identifico con la CAM obviamente y el derecho que tiene el pueblo mapuche a defenderse yo creo que de eso no hay ninguna duda o sea los mapuches tienen derecho a defenderse por la situación de años de injusticia de años de violencia etcétera yo fui dirigente siempre he sido dirigente mapuche en el área urbana yo fui dirigente del mapu metropolitano después fui dirigente del ameliguitan mapu en Santiago y ya en los 90 se estaba produciendo un fenómeno muy interesante en las escuelas rurales donde iban los niños mapuches y de eso hay reportajes en los diarios si uno busca en los diarios de la época se va a encontrar con todo eso que tenía que ver con que la represión brutal que había en las comunidades mapuches los niños veían como los pacos entraban golpeaban a sus padres golpeaban a su abuelo golpeaban a sus madres etcétera y esos niños en las escuelas jugaban a pelear con los pacos ese era su juego en los recreos en las escuelas rurales los niños mapuches jugaban a enfrentarse con los pacos bueno esos niños mapuches de los años 90 ya no están jugando a enfrentarse con los pacos hoy día se están enfrentando con los pacos no están jugando a enfrentarse entonces es una realidad muy concreta y por lo tanto yo creo que y el origen del conflicto que vemos hoy día tiene que ver precisamente con que no se han resuelto los problemas de fondo o sea que yo creo que aquí ya lo han mencionado creo que Marco y también lo mencionó Gustavo que tiene que ver con el tema central de este cuento que es con la devolución de las tierras robadas usurpadas a los mapuches o sea ese es el tema central sin resolver ese tema que es un tema que es un tema que creó además el estado chileno porque si el estado chileno fue el que llevó a cabo la pacificación de la Araucanía el estado chileno fue el que masacró a miles de de mapuche fue el estado chileno el que el que encerró en su ruca familias enteras de mapuche y luego les prendió fuego si de eso estamos hablando y no estamos hablando de 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 hace 500 años atrás no estamos hablando de eso estamos hablando desde 1883 hacia acá de eso estamos hablando porque los mapuches fueron una nación independiente hasta 1883 eso es algo que se olvida y no se cuenta en la historia chilena el estado nació en mapuche fue un estado independiente hasta 1883 que fue que marca el término de la guerra del pacífico que marca el término de la guerra del pacífico y esos soldados que después no tenían mucho que hacer en el norte fueron dados vueltas hacia el sur y llegaron y finalizaron lo que llamaron la pacificación de la Araucanía con la masacre de miles de miles de mujeres de ancianos de hombres y de niños mapuches y eso es el origen de este conflicto y si tú lo miras desde esa fecha hacia acá estamos hablando poco más de 100 de 100 años o sea de eso estamos hablando por lo tanto no es algo que es algo que le contó el padre de tu padre y tu padre te lo contó a ti o tu abuelo te lo contó a ti entonces no es una cosa que es lejana entonces este conflicto ya fue creado por el estado chileno y por lo tanto es el estado chileno que tiene que darle solución pero el estado chileno no quiere darle una solución la elite de este país no quiere darle una solución al conflicto porque eso pasa por la devolución de las tierras robadas a los mapuches y por lo tanto eso no se va a hacer entonces ¿cuál es la única respuesta que da el estado chileno? más represión más asesinato y entre medio unos cuantos montajes para tratar de justificar esa represión y eso asesinato y eso básicamente y mientras eso se resuelva este tema va a seguir y ahora hay que entender también otra cosa que es importante la mayoría de los mapuches hoy día no viven en comunidades no viven en comunidades no viven ni en Arauco no viven en la macro zona sur la mayoría de los mapuches hoy día viven en ciudades ¿y por qué viven en ciudades? por lo que dijimos antes el estado chileno les quitó las tierras los despojó de las tierras y los dejó reducidos ya a lo que se llamó reducciones indígenas y por lo tanto muchos mapuches en los años en los principios del año de 1900 tuvieron que emigrar en Chile ahora que se está hablando de la inmigración y todo eso se olvida que los primeros inmigrantes que vivieron en Chile fueron los mapuches dentro de su propio dentro de su propia tierra porque lo hicieron emigrar al quitarle las tierras y tuvieron que emigrar a Santiago y acá en Santiago se tuvieron que convertir en trabajadores de la construcción en trabajadores panaderos las mujeres en empleadas domésticas como se le llamaba en aquellos tiempos o las nanas hoy día entonces de eso estamos hablando cuando tú hablas por ejemplo a mí estos días que ha habido antes también hubo mucho tema con el tema de la de la inmigración se olvida que los que los mapuches tuvieron que emigrar de sus tierras porque tuvieron que emigrar porque no tenían tierra para vivir y tuvieron que venirse a la ciudad a engrosar los sectores más pobres de esta ciudad y por lo tanto tienes tú ahí una relación directa entre la lucha digamos de los trabajadores los mapuches en contra del mismo enemigo los doyos y las forestales son los mismos que explotan a los trabajadores chilenos en Santiago en Concepción en Temuco en Valparaíso en las grandes ciudades que es donde están también concentrados muchos mapuches hoy día que son mapuches urbanos a raíz del robo y el despojo de sus tierras ya yo lo dejo hasta aquí para no alargarme sobre el mismo tema Marco alguna idea que se le quedó en el tintero hacen audio y luego bien yo diría yo diría que lo 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 importante es que que podamos avanzar en este sentido es ver cómo podemos aportar y y si uno se da cuenta hay un gran una gran solidaridad de territorio de clase como le queramos llamar del pueblo chileno con el pueblo mapuche pero en la lógica hay hay mucha de esa lógica tiene que ver más con una con un cierto paternalismo mucho de eso ¿no? y es porque la la oligarquía la aristocracia antiguamente nos metió cierta idea en la cabeza en relación a cómo deberíamos deberíamos ver al pueblo mapuche por ejemplo el otro día he escuchado Sandón y decía que había que algo así como no no digo que sea literal pero algo así como que no, no, no que estaba de acuerdo porque había que buscar una solución para el problema de los mapuches porque al final todos somos chilenos entonces eso da una cuenta más o menos clara que mucha gente lo ve así porque es evidente que los mapuches no son chilenos y yo no soy mapuche yo soy chileno o al menos creo a menos que sea chango por venir del norte pero pero la verdad de las cosas es que ahí hay un tip diría yo que nosotros tenemos que ver de otra manera o sea tiene que existir la solidaridad de pueblo a pueblo el pueblo chileno tiene que ser solidario yo creo que lo ha sido si si las banderas escondieron el 18 de octubre no todas las llevaron los mapuches y las banderas que que el día de ayer también de repudio que estuvimos desde la plaza de dignidad fuimos marchando hasta una cuadra y media de la moneda y las banderas mapuches también las llevaban chilenos de repudio de rechazo nos sentimos hermanos entonces ahora viene la otra parte yo diría hay hay situaciones dentro del propio pueblo mapuche que uno no se puede meter calfullán si se puede meter pero nosotros no porque yo durante la dictadura por así decirlo el grupo que me identificaba era el frente patriótico Manuel Rodríguez pero no por eso desconocía que existía el Lautaro y existía el Mir entonces también me parece que dentro del pueblo mapuche y si existen distintas ideas de cómo enfrentar y distintas organizaciones que por distintos motivos no están juntos ni juntas y eso es bueno que nosotros al igual o sea los mapuches sabrán construir dentro de su diversidad porque también funciona la política dentro no es que sean castro y puro y ya lo hemos visto hemos visto negociados de mapuche hemos visto zapeos de mapuche entonces no la cosa no funciona si no no es el coro de ángeles del cielo ni nada que se le parezca y por otro lado bueno como no sirve o sea sirve pero no es suficiente la solidaridad esta expresada en bandera y ese tipo de cosas ¿cuál es la solidaridad real que vamos a transmitir para allá? entre comillas a lo mejor hay necesidades de alimento en alguna zona que están bloqueadas a lo mejor hay necesidades de algunas cosas tendremos que llegar por algún lado en la cordillera ya que los tipos tienen tomado los caminos cortan las carreteras tenemos que inventar los que estén más cercanos ayudarán al pueblo mapuche después una vez que el pueblo mapuche sea nación mapuche nuevamente recupere su su condición nosotros cada uno apoyará a los más revolucionarios dentro del pueblo mapuche según nuestra apreciación bastante occidental a lo mejor pero apoyaremos a los que corresponde y por último en relación a esto efectivamente tenemos que ser capaces nosotros que estamos aquí de apoyar y ayudar también a la organización urbana mapuche porque como bien decía Calfullegán el 70% del pueblo mapuche que deben ser aproximadamente yo creo unos 2 millones de personas el 70% aproximadamente vive en zona urbana y tenemos que lograr hacer conciencia también de sectores que a lo mejor no están tan concientizados de la necesidad de que el pueblo mapuche recupere su condición creo que lo que está ocurriendo hoy uno tiene que demostrar en la práctica yo para repudiar fui ayer ahí arrancando del guanaco y arrancando de una serie de cosas que hacen las fuerzas represivas no ando llorando por si acaso porque aquí que estamos en este sector medio amarillo unicorniano no es la formista buenos para llorar que te lo encargo que tiraron agua que llegó el huáscar si nosotros sabemos que al frente tenemos un enemigo y tenemos que enfrentarlo entonces bueno pero lo dejo hasta ahí muy bien Daniel ¿Alguna cosa que se te haya quedado dando vuelta respecto a este tema? Ahí está ahí está perfecto disculpen estuve cerrando ventanas porque el perno empezó a hablar claro el panelista oculto claro yo quería yo creo yo creo que la solución al pueblo mapuche al problema mapuche y al pueblo mapuche obviamente el mapuche no es un problema digamos es decir es un problema para los mapuches que han perdido sus tierras pero tiene que estar unido a la lucha de todos los trabajadores chilenos es decir el problema fundamental es el capitalismo el estado capitalista el ejército que defiende ese estado capitalista como pasa en la Argentina también es decir el terrible rol represivo y esencial que tienen los ejércitos por encima de cualquier tipo de gobierno que defienda derechos o que no defienda derechos o sea entre comillas derechas o izquierdas en la concepción tradicional este el ejército sigue jugando el mismo rol y cuando se ve desbordado el estado con sus formas democráticas superficiales democráticas actúa inmediatamente para poner las cosas en orden es lo que está haciendo la Araucanía ahora lo que está haciendo la Araucanía también es un tiro por elevación para todos los trabajadores que se movilizaron en el año 19 también tiene un efecto represivo y ordenador y pacificador como ellos les gusta hablar del estado chileno y lamentablemente la convención constitucional también entra dentro de ese juego político y por eso también el acuerdo de la paz tuvo ese rol tan lastimoso negativo y nunca claramente denunciado o por lo menos si bien fue denunciado no fue digamos masivamente denunciado hay una izquierda chilena que sigue defendiendo las formas democráticas para resolver no sé qué tipo de problemas en la Argentina también por supuesto con las políticas de los derechos entonces con los derechos con los derechos de esto los niños las mujeres los jóvenes los animales el agua el pan la tierra se ha fragmentado el movimiento social de tal manera que los gobiernos como por ejemplo en la Argentina que tratan de cooptar permanentemente todo ese tipo de movimiento es una tarea súper sencilla darle un puñadito de pan a este y un puñadito de pan al otro y están todos con el gobierno de turno fundamentalmente los gobiernos de carácter progresista como o nacionalistas o populistas como lo de los peronistas entonces creo que la solución del problema mapuche pasa como una solución también de la clase obrera chilena y después hay que tratar un programa que es el tema de la violencia porque sí yo estoy de acuerdo con Celso por supuesto y hay que separar siempre hay que tratar de separar la paja del trigo para no confundirse y no ver cosas donde no las hay pero los enfrentamientos que tuvo sobre todo la primera línea y las masas apoyándolas durante el año 19 con las fuerzas especiales fue de carácter insurreccional o sea las primeras líneas trataban de enfrentarse cara a cara cuerpo a cuerpo de tirar de enfrentarlos de destruirlos de quemarlos sus carros de quemar los símbolos políticos esenciales citaba el caso del mercurio al paraíso y la iglesia de no sé cómo se llama de la plaza Victoria bueno los símbolos del poder histórico político exactamente entonces el tema de la violencia porque a veces hay ciertos sectores que lo ven que dirán y esto y lo otro el tema de la violencia es entender tenemos que entender y hablarles claramente primero concientizarnos nosotros y hablarles claramente a los trabajadores que sin violencia no vamos a solucionar este problema es decir sin violencia es decir la idea de que va a haber un baño de sangre si nos armamos eso ya se vio que fracasó en la historia ya lo la convocatoria de Salvador Allende del 73 y Perón también dijo lo mismo me fui porque no quería que hubiera un baño de sangre pero un baño de sangre de quienes porque los baños de sangre sucedieron igual el problema del baño de sangre es que no quieren que se mueran los otros es decir los militares los represores y que se venga abajo el estado bueno me he pasado muy bien muy enérgico nosotros estamos pasando a la segunda parte de este programa yo tengo que cumplir con un deber de la producción que es invitar a quienes nos están viendo a ponerle me gusta a suscribirse al canal a compartirlo y especialmente a comentar el último programa ha merecido comentarios de Claudia Sapp Alex Segura Juvenal Vidal Kenny Wrighton César Omasal Fritz José Miguel Bonilla Tortorello Álvaro Marchand Simón Beard Jorge Asecas Marcia Mortés Cornejo Guillermo Contreras y Bruno Valder que sospechamos puede tener puede estar un comentario medio galleteado pero no lo sabemos en realidad pero particularmente me quedo con el comentario de un compañero Mackenzie que hizo un análisis del último programa Mackenzie un viejo militante revolucionario de acá de Valparaíso aparece fantasmagóricamente a través de este posteo y le mando por intermedio de estas de estas pantallas un gran abrazo al gran Mackenzie bueno Sergio ¿tenemos cartas amarillas? así es licenciado así es bueno aquí ya no hay algunos problemas con el con el sonido como siempre bueno pero hay cartas que no incomodan ustedes eso lo saben hay cartas que son una invitación a conversar hay cartas que no contienen denuncia alguna estas son las cartas amarillas de mate al rey una presentación se ha elegido Risenberg tenemos mucho que conversar tenemos muchas muchas cartas pero antes de comenzar con las cartas la aparición del compañero Celso Calfuñán fue bastante improviso y nuestro público no tenía idea que él iba a participar por lo tanto ahí está corriendo de atrás don Celso por lo tanto yo le voy a hacer una pregunta nosotros entendemos claramente que el pueblo mapuche es un pueblo como es el chileno por lo tanto tiene muchos puntos de vista no es homogéneo en su forma de enfrentar la política pero desde su posición ¿qué le parece a usted la participación de los representantes mapuches en la convención constitucional? ¿cree usted que eso es un aporte un avance para el pueblo mapuche? el hecho de que la presidenta de la comisión sea mapuche la señora Loncón ¿le parece a usted un avance real? ¿es parte de un juego de lucecillas algo de show para tratar de darle un carácter plurinacional pero en la forma de la convención ¿cuál es su opinión Celso? Mira yo creo que yo creo que la 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 participación digamos de de nuestras laminas ahí yo creo que hay que mirarlo como algo positivo en términos de que de que por lo menos existía la posibilidad digamos de que de que ellas pudieran participar ¿no? y más encima que presidieran eso ahora por otro lado hay que ir al tema de la convención constitucional yo en lo personal no tengo ninguna confianza en la convención constitucional o sea desde ahora y como muchos otros dirigentes que vinieron desde las comunidades precisamente en Rostrales de Aloncón y a otros de los que estaban ahí ¿cierto? de que ellos realmente no son representativos digamos de las posiciones de la mayoría del pueblo mapuche yo creo que me quedo con eso o sea si yo tengo que que identificarme con alguien de la convención constitucional me identifico con la la mía natividad yanquileo creo que ella es la que tiene las posiciones más interesantes dentro de la convención constitucional pero por otro lado como digo no tengo ninguna confianza en la convención constitucional porque la convención constitucional está totalmente supeditada a la constitución de la dictadura puede ser la constitución del 80 si está todo eso regido por ahí entonces difícilmente eso puede puede traer grandes soluciones digamos yo creo al tema sobre todo el tema mapuche yo creo que el tema mapuche pasa porque el resto de el resto de la de esta nación chilena que se hace llamar chilena entienda que los mapuches tienen que tener el derecho a la autodeterminación o sea son los propios mapuches los que tienen que determinar si quieren seguir siendo parte de esta sociedad o quieren tener su propio estado independiente como pueblo nación mapuche pero eso tienen que determinar los mapuches no lo pueden determinar los que decidieron que el acuerdo por la paz y que aquí tenían que los pobres mapuchitos participar ahí etcétera o sea yo creo que eso no eso tiene que terminarlo el pueblo mapuche y ahora puede ser que la mayoría de los mapuches voten a favor de separarse y tener un estado su propio estado o no entonces yo creo que eso pero eso tiene que terminar los pueblos mapuches no lo puede determinar la elite de este país en ese sentido completamente en desacuerdo con eso digamos entonces bueno yo lo dejaría hasta ahí espero haber dejado claro la posición Más o menos Don Celso y cuál es su impresión del grupo este Guaychan Aukamapu es un grupo real es parte es parte de un montaje cuál es su opinión yo creo yo creo que yo creo que ahí los que los que tienen que definir bien eso más bien Lacan y y estos Jaitul y otros dirigentes de Lacan yo creo que ellos son los más apropiados yo desde Santiago difícilmente puedo dar fe de que estos grupos son así yo creo que hay grupos hay en la hay grupos digamos en la Araucanía como el caso de los el APRA el caso del comando Trisano que son comandos de ultraderecha o sea no y ellos están por hacer digamos tipos de atentados que tratan de justificar la intervención que hoy día tenemos la intervención militar en territorio mapuche o sea yo creo que ellos apuntan hacia allá o sea eso es lo que buscan bueno hay mucho autoatentado también con el tema de los camiones se han descubierto un montón de casos de esos donde los camiones son quemados por ellos mismos porque tienen que que quieren cobrar la los seguros que tienen estos camiones porque ya los quieren cambiar etcétera hay un montón de cosas ahí que es difícil analizar en un solo punto perfecto bastante clara las respuestas de don Celso Calfullán el invitado de hoy gran invitado licenciado un gran invitado tengo que reconocer que usted ha hecho un gran aporte al programa bueno desde el otro lado de la cordillera nos encontramos con el señor Logoteti un hombre equilibrado un hombre que tiene una visión amplia de las cosas y queremos muy ponderado ponderado un hombre que no pierde el control jamás y queremos saber cuál es su reporte con respecto a las próximas elecciones que se van a dar del otro lado de la cordillera yo la otra vez le pregunté del loco Milley por esa capacidad que tienen ustedes de sacar personajes folclóricos tan miles y de una cantidad asombrosa y queríamos saber cómo cómo se vienen las elecciones cómo van los pingos sí y parece que de las fuerzas del bien nunca hay representantes en ninguna parte por favor infórmenos señor Logoteti qué pasa por allá con el micrófono apagado Daniel ahí está compañero sí bueno el tema del Milley es un personaje bueno ya lo lo habíamos visto va a sacar una buena elección va a tener sus diputados pero es una es una expresión de derecha en Argentina el peronismo abarcó a la izquierda y a la derecha entonces no se desarrollaron partidos de derecha como el de Piñera ni se desarrollaron partidos obreros como el PC y el PS en Chile no hubieron esas formaciones el PC y el PS desaparecieron ya en el primer gobierno peronista el PS se derechizó y se transformó una fuerza política de derecha y el partido comunista terminó en el 2006 pero después de estar metido dentro del peronismo durante toda la vida terminó disolviéndose dentro del peronismo es un grupo político más dentro del peronismo se identifica con el peronismo entonces no hay no se desarrolló como una fuerza política representativa de la izquierda por más conciliadora que sea tampoco ya ni figura no se ve en carteles que digan ni declaraciones que digan partido comunista uno sabe que cuando habla furano de tal viene de esa tradición y cuando habla el otro también porque forma parte del aparato histórico pero no se nos dicen que son comunistas nosotros somos peronistas todos como decía Perón peronistas somos todos decía Perón bueno entonces el peronismo tuvo ese ese rol no para la clase obrera nefasto y en el sentido de que las izquierdas se este metieron dentro del peronismo la kirchner sigue siendo como no hay como no hay una expresión política bien marcada de derecha porque el macrismo si bien es considerado de derecha en realidad no es de derecha como piñera es es una derecha y medio centro de derecha mi ley es de derecha quiere que se saquen los este todas las conquistas laborales y sociales quiere que la gente labure más este no sé si se entiende quiere dolarizar la economía quiere que la gente pase más hambre quiere pagar la deuda externa bueno eso es mi ley digamos y lo dice abiertamente sin ningún tipo de de vuelta digamos los macristas son vuelteros lo tratan de adornar su discurso como que si fueran progresistas aunque no lo son entonces mi ley salió como la derecha en los procesos de crisis en la Argentina una crisis económica y política muy grande o sea una crisis social de dimensiones catastróficas digo porque el que la mitad de la población trabajadora esté bajo la línea de pobreza sus ingresos estén bajo la línea de pobreza establecidas por el mismo instituto el INDEC el mismo instituto de estadísticas y censo habla de una crisis social de magnitudes impresionantes de esa mitad de gente que gana menos de trabajadores que gana menos de la línea de pobreza la mitad un cuarto de eso o sea un cuarto de la totalidad vive del Estado vive de planes sociales vive de aportes por supuesto que son miserables son aportes que que les permite a la gente sobrevivir ya lo hemos leído pero nada más vive de los aportes cada vez es mayor y después el resto está empleado en el Estado y después una minoría que cada vez es más minoría trabaja de la actividad privada entonces es una situación muy explosiva en ese sentido que la izquierda no ha logrado capitalizar en estas elecciones va a tener algunos votos más pero tampoco va a ser un fenómeno la izquierda lo único que se conoce como izquierda acá en la Argentina es el frente de izquierda después otra izquierda existe otra izquierda por supuesto pero no no se la conoce o no se la ve no tiene tanta visibilidad como el frente de izquierda ahí se han metido casi todos ¿Usted a qué personaje le recomendaría a los televidentes que le echaran un ojo en Argentina qué dirigente qué persona ¿hay alguien que valga la pena ahí? sí debe haber muchos estamos para puras canciones no debe haber muchos compañeros indudablemente compañeros de base compañeros de la organización hay muchas organizaciones sociales que trabajan que militan que construyen día a día organización social por fuera del Estado inicialmente y el Estado enseguida los quiere cooptar es decir ¿qué quiere decir? que les empieza a dar plata para que pongan el comedor o compren un terrenito esto lo otro entonces ya forman parte del frente de todos que es Alberto y Cristina ¿no? es decir dos políticos conservadores si uno los ve históricamente qué política han tenido una política conservadora nunca han hecho no han cambiado el régimen político argentino ni económico pero que ahí meten a todos en la bolsa de los derechos de esto y los derechos de lo otro y todo el mundo tiene derechos pero todos nos cagamos de hambre esa es la verdad yo voto voto porque digo voto llamo a votar al frente de izquierda pero no porque esté identificado con ningún dirigente político en particular digo que es lo único que está fuera que no está cooptado digamos por el régimen solo en que es partícipe permanente de los procesos electorales es el digamos el vínculo que tiene con el Estado pero a través de eso logran representatividad perfecto excelente respuesta por lo visto no se viene nada por Argentina no vamos a esperar nada por el momento no está la salida por allá por acá no va a empezar ya perfecto por lo menos por ahora así es pocas veces tenemos la posibilidad en nuestro programa de la visita de actores famosos y de personajes en los cuales se han basado ciertas películas de gran renombre el señor Riquelme de pasado en el frente patriótico Manuel Rodríguez tuvo ahí una experiencia muy interesante que fue ver parte de la historia que usted es la historia gloriosa del frente y la fuga en la cárcel al verla en cine en una película ahí muy bien actuada por lo que nosotros vimos queremos saber pregunta acá el señor la señora Elizabeth Fernández no sé si la conocerá usted Riquelme ella pregunta que tal le pareció la película este pacto de fuga y qué tan basada en los hechos reales la encontró Riquelme le gustó su participación aparece usted en Spart es algún personaje esa película yo creo que de ser algún personaje tendría que ser Farío ya no mira la verdad de las cosas claro la verdad de las cosas que la película es una una película que necesita de ciertas cuestiones y drama y situaciones para hacerla vendible porque al final de cuentas yo terminé viéndola en en Prime no sé cuánto que son cadenas la compró Century Fox me parece en fin Amazon Amazon Prime Amazon Prime ahí la vi y y lo cierto es que que hay algunas cosas que claro que se basan en ciertas cuestiones el que dirigió o sea el que aportó asesoría desde el punto de vista que con los elementos reales de la película fue Raúl Blanchet que estuvo trabajando con el equipo de la película y donde plantea varias cosas yo creo y algunas otras cosas no tienen que ver con la realidad con lo que realmente ocurrió en la fuga y lo que ocurrió durante el año y tanto que nosotros estuvimos trabajando en el túnel hay situaciones por ejemplo ellos tenían que darle más más color a la represión de los gendarmes y cómo entraban los tipos a nuestras celdas ¿no? pero la verdad que ya habíamos ganado un espacio tan grande que si un tipo un gendarme quería entrar a nuestra celda que generalmente estaba abierta la puerta y con una frazada puesta allí como como una otra puerta si el tipo quería entrar golpeaba la puerta y decía algo puedo pasar está señor Riquelme lo hacía así porque si el tipo llegaba y entraba lo ha hecho a patadas de la celda porque no sé eso se fue logrando o sea en algún momento puede haber sido así pero para el tiempo que empezamos a construir el túnel ya eso ha ido cambiando e incluso hubo que con la fuerza con la con la pachorra hubo que lograr ciertos cambios en nuestra forma de vida para hacer factible porque los que trabajábamos en el túnel éramos de distintas galerías tuvimos que romper esa idea de que a una hora determinada nos tenían que cerrar la galería y echar llave tuvimos que romper esa idea y tuvimos que lograr de que se que durante toda la noche se pudiese pasar de un lado a otro ¿no? entonces en esos aspectos claro no es así pero yo creo que tiene momentos importantes quizás los momentos románticos cuando la mujer se está bañando y está pensando en su compañero su ex compañero que está ahí le están pegando dentro de una cuestión son momentos que son o el momento que aparece una luz en la pantalla y se empieza a abrir se empieza a abrir se empieza a abrir y al final se ven todo uno tras otro nos vemos dentro del Ture creo que el contexto no muestra políticamente lo que realmente ocurrió porque esa película perfectamente bien podía haber sido una fuga de Chile pero podía haber sido una fuga de Perú de Argentina de Turquía de dondequiera que fuese porque si le colocan otro idioma porque no habla de una cuestión más estera el pensamiento político lo que nosotros discutíamos al interior la vida de un militante revolucionario que nos levantábamos a las 7 de la mañana para teníamos que salir a hacer deporte después tomar desayuno después ir a trabajar al túnel después salir de ahí y para que nadie sospechara de que andábamos todo el día cansados teníamos que ir a jugar una hora una hora y media baby fútbol en las canchas ahí para que todos nos vieran y vieran que estábamos ahí que nos desaparecíamos entonces pero eso se hace producto de una disciplina producto de una organización se hace producto de una serie de cuestiones que yo creo que en la película no están bien tomadas quitándole el contexto realmente de que la idea nuestra y así lo hicimos un montón de los que nos fugamos era fugarnos no porque solamente el deseo de la libertad que lo tenemos todos sino que era fugarnos para incorporarnos nuevamente a la lucha que así fue y algunos fuimos cayendo detenidos producto de seguir luchando por las cosas que creíamos no sé si le responde sí bastante bastante no habló mal de la película pero indica usted que la película no necesariamente es lo que ocurrió y además plantea que la película no destaca el carácter político yo estoy cobrando un poco menos por teatralizarla y con todo así que perfecto Riquelme mire esto es una cosa curiosa pero en qué lugar usted estuvo en la salida del túnel y cuánto tiempo se demoró 29 de enero de 1990 estaba electo pero no asumía cuánto tiempo en qué posición estaba usted en la salida del túnel cuánto tiempo tomó desde que tomó esa posición hasta salir al otro lado cuántos metros eran alrededor de 80 metros de túnel aproximadamente yo iba a cargo de tres o cuatro compañeros ya no recuerdo que era la primera vez que se metían al túnel porque el túnel eran al final de cuentas 21 compañeros pero uno de los compañeros se enfermó de tuberculosis y tuvo que salir porque era extraño de que él se quedara ahí oye tenés tuberculosis ya no importa déjeme aquí entonces lo tuvieron que llevar a un a un hospital al hospital de la penitenciaría y otro de los compañeros que fue muy importante que se llama está muerto un muchacho joven Hugo Reinaldo Nenculéo Montupil que fue muy importante él salió en libertad bajo fianza y se puso a trabajar desde afuera para ayudarnos a hacerlo entonces de de los de los 21 quedamos 19 y se le incorporaron cinco personas más que no tenían idea que existía un túnel que nunca habían entrado un túnel entonces yo me fui a cargo de tres de ellos el Beto Vargas Quintana el Vikingo me parece que son los que los que a cargo yo y eso más o menos era como en el seis lugares antes de llegar al último que se que sí en el sexto lugar de atrás para adelante ¿y cuánto estuvo ahí esperando hasta que? no ahí estuvimos esperando aproximadamente una media hora sino un poco más y cuando salimos cuando ya nos empezamos a arrastrar porque ustedes deben cachar que el túnel es un túnel cabe una persona casi justa ¿no? cuando nos empezamos a arrastrar nos debemos haber demorado unos siete ocho minutos en ir llegando allá a la salida y en la salida estaba justamente el que estaba colocando las manos porque en un túnel reventamos la tierra hacia arriba entonces empezó a desmoronar la tierra entonces alguien tomaba desde arriba pasaba las manos y que fue la salida de la estación Mapocho ¿no? que antes se acuerdan que había muros en la estación Mapocho no se veía para adentro bueno cerca de ahí a un metro y medio que no vieran las torretas ahí se hizo se reventó se salió y el que estaba estirándome la mano era el indio Nanculeo así le decíamos cariñosamente nosotros ahora esta parte de la historia es bien bien interesante que es lo último que te digo para no latiar a nadie es que siempre se trató de decir que la la fuga disculpen con lo que voy a decir pero siempre en este ánimo y en este espíritu reformista antiviolento se trató de decir de que la fuga había sido una fuga pero tan limpia que ni una monja usaba una cuestión blanca de esa naturaleza que era tan limpia porque todos habíamos salido y que solamente lo inventiva y todo eso esto es casi inédito lo que estoy contando la la pulcritud con que se había hecho no había necesitado de ningún esfuerzo violento y de de nada eso no es así porque con un abogado muy bacán que que era compañero a mí me metió cuatro tres pistolas y un revólver más algunas velas de dinamita con mecha y detonante y yo fabriqué un par de granadas con eso y repartí por supuesto las armas a distintos compañeros o sea ya salimos armados porque era de pelotudo o sea lo primero que pensé yo era de pelotudo salir y que nos estuvieran esperando afuera y no poder pegar ni un balazo había que permiso voy a devolver por el túnel para adentro o sea había que enfrentarse para tratar de arrancar o sea no está ahí un año y tanto haciendo eso y afuera los compañeros había un guardia ahí y la unidad que estaba afuera había eh reducido al guardia lo tenía amarrado y y uno podía ver compañeras y compañeros con fusil M16 escondido en algunos lugares esperando para tener la siempre se ha hablado que fue tan limpia pero tan pulca es mentira o sea fuimos con armamento la planificación por supuesto tanto interior como el exterior de nuestros compañeros que fue una unidad que no nos regaló nadie la unidad esa la fuimos construyendo desde adentro con algunos compañeros que le fuimos pasando otra gente a a lindon pero pero íbamos armados y los que estaban afuera nos estaban esperando armados muy bien pues muy bien si yo creo que quiero hacer una pequeña observación yo creo que recuerdo además el momento que se produjo la fuga además de ese discurso geográfico que había sobre la fuga también estaba el típico chequeteo de que esto había sido algo arreglado arreglado con las autoridades con el propio Pinochet y que en realidad esto como ya en buen estado electo yo creo que de lo que tú dices queda totalmente descartado no había la fuga fue una fuga no fue otra cosa no fue una fuga en esa época yo por ejemplo era de los mal pensados yo tengo que reconocerlo a mí no me lo dijo nadie por naturaleza soy mal pensado no sé exactamente en qué lado se encontraba usted en esa época bueno yo creo que yo creo que estamos llegando al término del programa me parece que quiero hacer un comentario respecto a lo último que dijo Marco en particular porque es muy importante no sólo reivindicar la historia de la lucha popular sino particularmente y a lo mejor esto es una deuda que íbamos a tener como si prometimos un programa en vivo para el día de las elecciones a lo mejor podríamos con protagonistas de hechos históricos importantes esto que narró Marco me parece que da para un programa en sí mismo un estudio del asunto en las distintas posiciones porque yo recuerdo que hubo una discusión política muy importante respecto a este hecho y probablemente nosotros deberíamos hacer un programa sobre este asunto a lo mejor invitar a más compañeros porque son experiencias es importante resaltar esta es la fuga de enero del 90 y nada tiene que ver la fuga de diciembre del 96 que muchas veces se confunden son dos fugas distintas esta fue la cárcel que está al lado ahí en el centro de Santiago que está en la estación Mapocho la otra es la cárcel de alta seguridad que está en Rondizani bueno eso quería hacer esa observación y también dejar comprometido a Marco para que hagamos un trabajo en ese sentido creo que podríamos con Sergio hacer un esfuerzo y edicar un programa yo creo que hay una serie de experiencias que el propio Celso puede aportar sobre esta materia creo que podemos meter luz sobre la experiencia de los presos políticos porque es una vida que en realidad desde el inicio de la dictadura una vida política de mucha intensidad la que se vivía tras las rejas y eso es algo que normalmente está ignorado está ignorado como en general está ignorado el día de hoy también la situación de los presos políticos a quienes se les mira no con desdén pero con un cierto interés de alejarse de eso no me vayan a asociar que tenga que ver algo con esa cuestión entonces creo que nosotros acá en Matel Rey tenemos que tomar partido claramente por el lado de los revolucionarios por el lado de los que se fugaron en este caso en ningún caso del lado de los carceleros bueno quería hacer esa esa observación Sergio estamos terminando el programa yo quiero hacer dos dos comentarios antes de terminar el programa y les voy a dar la palabra también muy breve a cada uno Daniel dos segundos por favor bueno y y prende el micrófono Daniel ahí está bien ahí está bien ahí está bien me escucha bueno podemos poner también las experiencias que han habido en la Argentina con respecto a la fuga de las cárceles de presos una de ellas que la conversamos la vez pasada pero un poquito por arriba fue la la salida de de los presos políticos de la cárcel de voto en medio de una manifestación gigantesca y después está la la experiencia de la fuga de Trelew obviamente la cárcel de Trelew con con viaje a con viaje a a Cuba vía vía Chile este y el asesinato y fusilamiento de los que no pudieron no pudieron salir también está la fuga de la de los presos de la cárcel de Ushuaia se mandaba Ushuaia al Wicca en la ciudad de Ushuaia al sur de Punta Arena de Puerto Natales eso es Tierra del Fuego se llama acá este eso también hubo presos sobre todo en esa época eran anarquistas en el año 19 del siglo 20 19, 20 21 por ahí fue donde hubo fugas muy importantes de presos bueno entonces hay cosas interesantes también para comenzarlo este Cacuyen bueno la verdad es que no sé por dónde despedirme a ver quiero dar las gracias por la por el programa por que me hayan invitado que haya podido reemplazar al editor de Huerquen Rojo nuestro compañero Guzmán dice que es el director él dice que es el director el director soy yo el director soy yo y él trata de usurpar mi lugar pero nos dejamos usurpar tan fácilmente gracias por la invitación nos vemos compañero muy bien marco alguna cosa que se le quedó en este entero no dos cosas una efectivamente que tenemos que sumar mucha fuerza para solidarizar con nuestros hermanos pero de de Walmapu pero una solidaridad que sea efectiva la verdad es que a veces uno individualmente no no sabe cuál es la cómo debemos aportar y para eso no hay mejor cosa que el colectivo las diferentes opiniones y yo creo que es hora de que nos pongamos para para lo que está sucediendo son pueblos son pueblos muy cercanos lo voy a colocar como un ejemplo sin que o sea estoy feliz que así sea pero a veces hay una tremenda solidaridad con el pueblo cubano y y se hacen muchos esfuerzos porque así sea y y aquí los tenemos al lado o sea hay una parte del territorio que está y lleva otro pueblo igual como el pueblo cubano como los bolivianos y nosotros tenemos que acudir en la ayuda y por último señalar algo que generalmente uno señala o yo señalo en todas partes es que debe queremos la libertad inmediata y sin condiciones de todas las presas y presos políticos este es un imperativo nosotros vamos a decir libertad inmediata y sin condiciones porque no vamos a condicionar la salida de nuestros compañeros y no vamos a dejar en mano de la institucionalidad la salida de nuestros compañeros ahora lo que necesitamos para eso es que la gente salga a la calle a pelear nosotros no vamos a poner en manos de los mismos parlamentarios que han hecho leyes para que nuestras hermanas y hermanos que estuvieron en las barritadas que estuvieron aquí que estuvieron allá se vayan presos y estén presos o los ministros que mataron a o que fueron parte de los gobiernos que mataron a Castileo a Quichillao los ministros que fueron parte de esos gobiernos que son los que ahora nos van a tender la mano para que salgan nuestros compañeros no los que nosotros decimos libertad inmediata y sin condiciones de todas las presas políticas y todos los presos políticos y para eso hay que salir a la calle a buscarla allá estaremos muchas gracias bueno terminamos este programa yo quiero hacer dos indicaciones cumplimos el día de hoy 104 años de una de las gestas más gloriosas de la clase obrera mundial que es la toma a mano del comité militar revolucionario del palacio de invierno en la ciudad de Petrogrado esa fecha marca un inicio de un proceso de revoluciones del levantamiento de los explotados que sigue vivo hasta el día de hoy reivindicar la revolución rusa no es otra cosa más que reivindicar a los explotados reivindicar a la clase trabajadora como aquella que tiene en sus manos la posibilidad de resolver la crisis insalvable del orden capitalista a escala mundial uno de los aportes más importantes de la revolución rusa como lo dijeron y lo planteó la dirección bolchevique encabezada por Lenín y Trotsky era precisamente que esta revolución era un inicio un puntapié de inicio para el proceso de desarrollo de la revolución socialista mundial en ese sentido es un hito demarcatorio para todos los revolucionarios de escala mundial pero muy particularmente para que ellos nos reclamamos de la noble tradición marxista así que hoy día en el calendario juliano esto ocurrió el 25 de octubre por eso se habla de la revolución de octubre pero cosas de la cultura ellos tienen otro calendario en realidad fue un día 6 de noviembre finalmente Sergio yo también voy a dar una licencia de tipo personal mi querida hermana cumple hoy día 49 años y le mando un gran saludo espero que este programa haya permitido como jugamos cuando chicos dibujar un león un gran abrazo y feliz cumpleaños y Sergio alguna cosa que quieras decir algún aviso económico alguna bicicleta que vender no solamente agradecer a los tres invitados porque engalana nuestro programa con sus apreciaciones con sus intervenciones nos encantaría tener a don Celso de nuevo con nosotros sí que probablemente le vamos a extender una invitación porque hacía falta un miembro del hermano pueblo mapuche a quien no dejamos de admirar se lo decimos directamente eso nada más pues don Gustavo nos despedimos hasta la próxima semana nos vemos nos vemos chau para todos más nos vemos chau chau ¡Ven la chao, ven la chao, chao, chao! ¡Ven la chao!